Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, con su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Bien, pues vamos a continuar con el estudio de mi primera comunión, el pequeño libro que muchos de nosotros alcanzamos a ver, o no iba a decir recibir, pero en realidad es como una guía de estudio, tanto para el catequista como para el que está llevando o preparándose para su primera comunión. Ya hablábamos de las primeras páginas, hablamos del prólogo, la primera parte está en YouTube, lo pueden checar la primera parte. Y podemos ver la primera oración con la que se inicia la señal de la Santa Cruz. Dice, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No pudiera decir que está del todo mal, hablar de la Santa Cruz, de la señal de la Santa Cruz, pero este tiene un tinte más de Constantino, que recordamos que él recibió una revelación donde, con una cruz vencería, creer eso sí sería antipíblico, creer en las revelaciones que también a veces se da en la, en el mundo pentecostal o en el mundo evangélico. No, Dios me reveló, Dios me dijo. ¿Y dónde encuentro eso en la Biblia? Pues no, en ninguna parte. Constantino vio una señal en el cielo que le decía que por esa señal vencería y ese fue, desde aquel entonces, la señal que identificaba al cristianismo. Entonces, la cruz es lo que debemos predicar y lo dijo Pablo en muchas ocasiones, la cruz tiene un significado para todo cristiano, para todo aquel que se diga cristiano, ¿no? Y se dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual no se me hace mal, es correcto, a mi punto de vista, ¿no? Que ahí entran en conflicto algunos testigos de Jehová, porque ellos te dicen, el nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jesús, y el nombre del Espíritu Santo, pues quién sabe. Quién sabe quién sea el Espíritu Santo, ¿no? Para ellos, porque es una fuerza. No dice en los nombres, sino correctamente dice en el nombre. Hay un nombre. Después continúa con el Padre Nuestro, algo que muchos de nosotros aprendimos de memoria. La mayoría de los católicos pueden decirte el Padre Nuestro de memoria, sin problemas. Y muchos que no nacieron católicos, no lo conocen completo, ¿no? Que nacieron en alguna otra organización o religión. Pero la pregunta no es si lo sabemos de memoria, la pregunta es, ¿entendemos el Padre Nuestro? Digo, tomaría un estudio de más de tres horas, solo explicar y exponer qué es lo que el Padre Nuestro dice bíblicamente. Porque obviamente es bíblico, pero la pregunta es, ¿entendemos o entiende un católico lo que dice el Padre Nuestro? Y repito, no exagero cuando digo que tres horas me tomaría explicarlo aquí, no, voy a ir de manera rápida. Porque el Padre Nuestro obviamente es lo más bíblico de los rezos que tiene el catolicismo. Y repito de nuevo, ¿entiende el católico lo que dice cuando dice Padre Nuestro? Juan 1.12 dice que no todos somos hijos de Dios, aunque la mayoría de los católicos así lo creen. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos afirman que ellos no son hijos de Dios, que solo los 144.000. Entonces, ¿cómo un católico y un testigo de Jehová puede decir Padre Nuestro cuando ni siquiera ha entendido si es hijo de Dios? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, si has llegado a los pies de Jesús y has confesado que Jesús es tu Señor, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe únicamente en Él, puedes llamar Padre a Dios. Si no, híjole, no. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni sangre ni voluntad de carne, sino del Espíritu. Entonces, para llamar Padre, no lo tomes a la ligera. No todos son hijos de Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo. No dice Padre Nuestro que estás en el Vaticano. No dice Pastor Nuestro que estás en la congregación. No dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Nuestro Padre está en el cielo, no está en el Vaticano. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es Santo, Santo, Santo. Venga a nosotros tu reino. Todo cristiano está esperando el reino. Está esperando y está viviendo ya un reino porque el reino de Dios viene y ya está aquí al mismo tiempo. Dios no ha establecido totalmente ahorita su teocracia a plenitud. El maligno está gobernando porque el Señor así lo permite, pero se le acabará el tiempo. Venga a nuestro reino. Esperamos la segunda venida también de Jesús. Para los testigos esa venida ya sucedió. Para los católicos desconozco si la están esperando. Y lamentablemente en el mundo evangélico hay estos burladores y payasos como Dante Hebel que se burlan de los que esperan el rapto o la segunda venida de Cristo. Dice, hágase tu voluntad. No pedimos, no decretamos, no declaramos como hacen estos de la prosperidad. Sino que le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Que confiamos en Él. No en nosotros, no en lo que queremos. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros no, y ya iré a ese punto, no, de atar y desatar. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No estaba hablando ni de la interpretación católica que se le da. Que los padres atan cosas aquí y que ellos tienen el poder. Y mucho menos, mucho menos para los evangélicos. Que a veces los católicos nos llaman evangelocos y yo no lo discutiría mucho. Porque a veces estas declaraciones que los evangélicos, algunos evangélicos, no, no, digo, todos. Hacen de que atan aquí cosas como que ellos tienen poder. Que ya, digo, ya hablaré más adelante cuando se toque ese punto, ¿no? De atar y desatar. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ve que la oración de Cristo, ¿no? Dice, bueno, Señor, todo lo que voy a necesitar, todo el pan que voy a necesitar en un año, dámelo hoy para ya así no pedirte. O, Señor, cubre toda mi necesidad que tendré de aquí a diez años para ya así no molestarte. No. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. La necesidad con la que nos acercamos a Dios debe ser diaria. Porque Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Dios quiere que reconozcamos nuestra dependencia diaria de Él. No confiamos en nuestro intelecto, no confiamos en nuestro trabajo, en nuestro patrón. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Pedimos perdón a Dios. Pedimos que Él nos perdone. Dice, como también nosotros perdonamos al que nos ofenden. O sea, da por hecho que pedimos perdón a Dios porque también nosotros tenemos un corazón perdonador. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y yo hasta aquí diría amén. No veo el amén ahí, pero Jesús sí terminó con un amén. Porque debemos pedir a Dios que no nos permita caer en tentación. Y que nos libre de todo mal. Él es quien nos libra. Amigo católico que escuchas. Es nuestro Padre. A Él debemos ir. Solo esta sección, Padre nuestro, es lo único que necesitas. La oración al Padre. Y vemos, eso es un modelo de oración. Porque justo después Jesús dice que no seamos como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán escuchados. Que por cierto, aquellos gentiles, muchos de ellos musulmanes, que usaban, no sé si a la actualidad, usaban lo que es, bueno, lo que el católico conoce como rosario. Lo usaban los musulmanes y repetían una y otra vez y movían su cabeza adelante y atrás. Y no entendían, o no sé, bueno, en el caso del musulmán no sé si él entienda lo que dice. En el caso del catolicismo la mayoría de ellos no entiende qué es lo que está repitiendo. El Padre nuestro es un modelo de oración. Es una estructura de oración donde al primero al que nos dirigimos es al Padre. A él hablamos, platicamos con él, tenemos una oración y le decimos Padre nuestro. Esa es la estructura. Lo glorificamos, le damos santificado sea tu nombre. Puedes decir alto, exaltado, Dios, Dios exaltado, Rey de reyes, Señor de señores. Como tú lo quieras exaltar. Santificado sea tu nombre. Me refiero como tú quieras en el sentido de que uses los pronombres que, obviamente, bíblicamente, torre fuerte, que así le llama a la Biblia, aunque vamos a ver en la Ave María, en alguna de esas oraciones le llama torre de marfil a ella. No sé de dónde sale esto. Pero es exaltar al Padre, glorificarlo, pedir que se haga su voluntad y confiar que se va a hacer su voluntad. Que no sabemos lo que necesitamos, pero él sí. Que cubra nuestras necesidades. Al Padre no le ofende que pidamos por nuestras necesidades. Y, obviamente, que lleguemos al arrepentimiento pidiendo perdón. Y ofreciendo perdón a quien hemos ofendido. Que antes de llevar nuestra ofrenda a Dios, nos acordemos de que alguien tiene algo contra nosotros. Fíjate, no solo que nosotros estemos enojados con alguien. Tú puedes ser que ni estás enojado con nadie, pero sabes que alguien está enojado contra ti. La Escritura dice, ve y pídele perdón. Wow, qué cosa más contraria a lo que el mundo nos enseña, ¿no? Termina el Padre Nuestro y continúa el Ave María. Dios te salve. Y este aquí también quisiera hacer un estudio más externo. Donde viene, cómo lo fueron estructurando. Aquí lo haré rápido, igual como hice con el Padre Nuestro. Dios te salve. Dice que María, la doctrina católica, que María nació sin pecado. Que María es la madre de Dios. Eso también lo vamos a platicar. Sin embargo, aunque ella nunca cometió pecado, necesita ser salvada. Bueno, yo encuentro en la Escritura que los únicos que necesitan ser salvados son los que han pecado. Porque el que no tiene pecado, no necesita de un salvador. Y tú dirás, entonces, ¿quién necesita un salvador? La realidad es que todos necesitamos porque todos pecamos, dice la Escritura. Aunque aquí dice, Dios te salve. María, llena eres de gracia. Y eso digo, amén. María es llena de gracia. Y aquí una salvedad, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra de María. María, la Santa Madre de Jesús, está en la presencia de Dios. Es llena de gracia. Lo que estamos en contra es en lo que se ha hecho con la bienaventurada Virgen María. De, totalmente, ella estaría en contra de que se hiciera algo como lo que hacen hoy en día. De darle esa exaltación que ella nunca pidió. Que de hecho fue una mujer tan humilde que siempre buscó darle gloria a Dios en todo lo que hizo, ¿no? En su caminar, en proteger a Jesús. Amamos tanto a María que no le cambiamos el nombre y le llamamos Guadalupe y la vestimos de indígena. Nunca haríamos eso con la madre de nuestro Señor. Pero dice, el Señor es contigo, claro. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso lo dijo el ángel. Puedo decir amén. Y también digo amén a Dios te salve. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo pueden decir ellos también Dios te salve? Si dicen que ella nunca cometió pecado. Santa María, Madre de Dios. Y aquí entra en una grave contradicción. María es Madre de Dios, ¿ok? Y para quienes conocen la Trinidad, sabemos que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre obviamente es Dios. Entonces cuando la llamamos Madre de Dios, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Si es Madre de, o como dice, dijo, no estoy seguro si fue Luis Toro, ¿no? Que María es esposa del Padre o esposa del Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué herejía! María fue Madre de Jesús, porque aquí es donde entran esas preguntas tan básicas de un católico, según ellos instruido, que dice, a ver, evangélico, bueno, María es Madre de Jesús y nosotros contestamos sí. Jesús es Dios, preguntan ellos y nosotros sí. Entonces María es Madre de Dios, o solo que estés negando que Jesús es Dios. No hay ninguna contradicción, mira. Jesús tenía dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Jesús no comenzó a existir cuando María lo concibió. Jesús ha existido desde el principio de los siglos, en la eternidad con el Padre. Han existido por siempre, al igual que el Espíritu Santo. María cubrió ese carácter de madre, de ese carácter de hijo, como persona que tuvo Jesús en la tierra. Tanto así que Jesús se desprende de él, de ella, perdón, en los evangelios y dice, mujer, mujer, tú eres una mujer, yo soy Dios Todopoderoso. En otras palabras, que incluso le se acercan y dice, tu madre y tus hermanos. Y él pregunta, bueno, aquí era el momento para exaltarla y decir, sí, dejen pasar a la Madre de Dios. O aunque no le llamara a la Madre de Dios, pero Jesús dice, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? María es Madre de Jesús como hombre. Su naturaleza divina, María no la puede cubrir como madre, entiende esto. María no puede llamársele Madre de Dios, porque de cuál, y aquí es donde entraría los que van en contra de la Trinidad, ¿no? Como los testigos de Jehová le preguntarían, bueno, y Madre de cuál Dios, ¿no? Y es que no son varios dioses, es un solo Dios, amigo católico, y al decir Madre de Dios, estás englobando a los tres. Estás diciendo que María es Madre del Padre, y que es Madre del Espíritu Santo, y obviamente estarás diciendo que es Madre de Jesús. No puede ser Madre de una deidad, porque no son tres deidades, es una sola. Bien, dice, ruega por nosotros. ¿Dónde la Biblia dice que ella ruega por nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde dice que tenemos que ir a ella para que ruegue por nosotros? Cuando hay infinidad de pasajes, que Jesús es nuestro mediador, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro socorro, que Él es el único mediador, Juan 14, 6. Entonces, ¿cómo vienes a pedir algo que el Padre y Jesús, el Espíritu Santo nunca mandaron? Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, ella ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Y termina con un gloria, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo digo, amén, también. Gloria a ellos. En la siguiente sección vamos a ver el credo y el salve. El credo, lo más bíblico que ha hecho la Iglesia Católica. Esto es algo que doy gracias y no fue a la Iglesia Católica. Vamos a hablar más a fondo de dónde viene el credo. Pero es de lo más bíblico que vas a encontrar en el catolicismo. A todo esto que viene en el credo yo puedo decir amén. Y lo vamos a desarrollar rápidamente, igual que lo hicimos aquí. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y gracias por escuchar y compartir este video.